La veo cruzando el coche La veo alejándose La cabalos todo el día Volvimos en la cama Por este tiempo malchitada Con el camino no lo sé La cabalera una perla Conmigo caminaba nada Después dicen que me amabas Y yo no la tire Y ando, y ando, se veía como loca Y se viste con luz, mi fuerza viva canta la rosa Y se viste con luz, mi fuerza viva canta la rosa Ando, y ando, se veía como loca Y de este deseo fue mi clase más Nice Hermosa Y elinanderico y de este deseo como loca Y de este deseo como loca Yo, como fuera con mis brillas Y a mi mesa yage esta questão Gracias.